Gracias, Irra. Buen día a todos, profesor. Buenas tardes, gusto saludarlo. Armando Melgar de Récord. En el marco de este partido tan importante y tan vital para la selección mexicana, bueno, hay un dato que no se puede ignorar también y es el hecho de que usted va a dirigir su partido número 50 en el banquillo de la selección mexicana. Yo quisiera preguntarle cómo se encuentra el profesor Gerardo Martino de ánimo, de fuerza mentalmente también. ¿Cómo llega a este partido, profesor? Buenas tardes. Llego de la misma manera que cada uno de los integrantes de este plantel, llámense jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, con la plena conciencia de que tenemos nueve puntos por delante que pueden significar la clasificación a Qatar. Así que no hay otra cosa que distraiga mi atención que no sea el partido de mañana. Está viendo la importancia que tienen por muchas circunstancias, pero especialmente porque si nosotros logramos un triunfo mañana casi nos acercaría a una Copa del Mundo. Javier Juárez. Javier Contreras, por favor. Gracias, Isra. Buenas tardes, profesor Martín. Un gusto en saludarlo. Regresa también la afición al Estadio Azteca en gran número. Se esperan 40 mil asistentes, lo cual en circunstancias normales debería de ser un motivo de gozo. Pero visto el tema reciente del grito homofóbico, pues genera cierta preocupación y más porque hay una campaña, incluso en redes sociales, en la que cierta gente invita a hacer este grito para perjudicar a la federación y a la selección mexicana. O sea, ¿qué tanto le preocupa esta situación de cada partido? Ya me he expresado en algún momento cuando me preguntaron cómo me gustaría ver el Azteca. Y yo siempre digo que me gustaría verlo repleto de gente de México alentando a su selección. y nosotros por nuestro lado hacer nuestra labor. Fernando Schwartz. Gracias, Irra. La anterior respuesta del profe casi no se escuchó porque se había ido el audio. Gerardo, gusto en saludarte. De cómo fue la anterior fecha FIFA a la actual, tienes jugando continuamente en Europa a Héctor Herrera, tienes a Corona, tienes a Edson. ¿Esto se ha reflejado en el tiempo que has trabajado con ellos para que se pueda manejar bien la presión de lo que representa este partido? Es cierto que las condiciones sobre todo de Jesús y de Héctor con el cambio de equipo en el caso de Corona, con la mayor participación de Héctor en el Atlético de Madrid siempre es beneficiosa. Los futbolistas llegan llegan con ritmo, llegan muy bien mentalmente, con mucha confianza. Habitualmente yo digo que nosotros recibimos con muy buenos ojos a futbolistas que están en su esplendor a nivel futbolístico y en su esplendor a nivel anímico. Y nosotros entendemos que específicamente en el caso de ellos dos porque ha sido el más notorio, el resto vos mencionaste a Edson y algún otro, ellos normalmente venían jugando, pero yo creo que sí la actualidad de algunos jugadores nuestros ha cambiado en 60 días. León Lecanda. Sí, Ra, muchas gracias. Profesor Martino, buena tarde. León Lecanda de ESPN. Le quería preguntar ¿qué tanto es una revancha o como se llama en el fútbol esa espina clavada a la que quiere sacarse el equipo mexicano después de lo que sucedió contra Estados Unidos en los tres partidos oficiales el año pasado? Y yo sé que este tema lo hemos hablado cotidianamente con usted, pero quiero preguntarle si en algún momento todo esto que se maneja en el entorno, las críticas o que desde algunos medios de comunicación se ponen incluso en tela de juicio su continuidad, si mañana no hay un buen resultado en el Azteca, ¿qué tanto le puede afectar a usted emocionalmente o le molesta en algún momento dado esta situación? Muchas gracias. Como vos decís, esta es una pregunta que sobre todo vos me hacés reiteradamente. Yo te vuelvo a contestar lo mismo. Yo como cabeza de cuerpo técnico y conductor de un grupo lo que trato de hacer es y de manejar es lo que está a mi alcance y lo que no está a mi alcance no lo puedo manejar, así que lo que vos me mencionás está lejos de mi alcance y a mí lo que me queda es trabajar con el equipo y tratar de ganar. Respecto al partido con Estados Unidos yo creo que cuando las finales se pierden allá quedaron, se perdieron y no hay nada que pueda reponer o subsanar esa situación. Lo que sí entendemos es que mañana la importancia que tiene el partido puede prácticamente valer un mundial. Salvador Pérez Muchísimas gracias Profesor Martino un gusto saludarlo SalvadorPérez de gol.com espero que todo esté bien. Profesor Martino yo quisiera preguntarle hablábamos hace hace unos momentos con la gente de Estados Unidos hablábamos específicamente con Christian Pulisic y él hablaba un poco de lo complicado que sería este partido en el estadio Azteca por el entorno porque habrá un aforo lleno y por todo lo que hay alrededor porque son diferentes condiciones a las que ustedes han enfrentado cuando visitan Estados Unidos yo quisiera preguntarle en ese mismo sentido ustedes como plantel y ustedes como cabeza del grupo cómo hacer pesar cómo hacer pesar la localidad en ese sentido y que se evite en cualquier otra situación y evitar un resultado negativo perdón pero no entiendo a qué te referí cuando decir yo le preguntaba que usted yo le preguntaba que usted como cabeza del grupo usted como director técnico cómo trabajar con el plantel en el sentido de tratar de hacer pesar la localidad en la localidad se hace pesar jugando bien al fútbol como nosotros lo intentamos practicar de la misma manera de local que de visitante jugando bien al fútbol y ganar y siendo superior al rival yo no manejo otras situaciones que no sean tratar de ser en nuestro trabajo imponer nuestra idea y ser superior al rival son las situaciones que yo puedo manejar Alejandro Urbañanos gracias Ira ¿qué tal profe? buenas tardes hace un par de respuestas decía que este partido lo que significa es prácticamente que puede valer una copa del mundo mi pregunta es muy sencilla es el partido más importante en lo que va de su gestión el partido más importante que va a enfrentar probablemente sí yo creo que el de Panamá pasado era muy muy importante sobre todo porque era el último del combo de tres partidos y teníamos una necesidad imperiosa de ganarlo me parece que ha sido el partido más importante de nuestra gestión y creo que este si bien tiene un componente similar también hay una salvedad que es que todavía restan dos partidos detrás del mismo pero sí creo que es tanto aquel como este son partidos que por lo menos nosotros lo tratamos con los jugadores como partidos que puedan que pueden valer un mundial Felipe Cárdenas una pregunta sobre la ahora me escucha ahora sí ahora sí qué pena en el partido contra Cincinnati después de un primer tiempo parejo sobre todo en el medio campo México perdió el manejo del medio campo en su análisis previo al partido de mañana cuán importante es ese medio campo y dominio que necesita México para ganar el partido yo creo que en cada uno de los partidos que nosotros jugamos con Estados Unidos el control de la mitad de la cancha fue decisivo en algunos casos no coincidieron con el resultado pero fueron en casos aislados yo creo que el 3 a 2 de la primer final nosotros manejamos mejor el partido fuimos superiores en esa mitad de la cancha y nosotros debimos haber ganado ese partido pero tanto ya que en el 1 a 0 como sobre todo en el partido de eliminatoria ellos nos superaron sobre todo como vos mencionas bien después del primer tiempo en el segundo tiempo ellos hicieron la diferencia ahí en la mitad de la cancha y después obviamente convirtieron los goles pero yo vuelvo a poner ese partido este partido como una parte fundamental tener supremacía en la mitad de la cancha Omar Flores Hola Probe ¿qué tal? Buenas tardes Omar Flores de ESPN Digital un gusto un par de preguntas la primera Andrés Guardado en una entrevista mencionaba que le gustaría cambiar el paso del estadio azteca porque tienen dificultades para jugar ahí y la segunda el mismo Andrés Guardado comentaba Andrés Guardado y el mismo Andrés Guardado comentaba sin querer cuestionarlo a usted que el 4-4-2 no le está funcionando o no le acomoda muy bien tanto a Andrés Guardado como a Héctor Herrera para lucir como lucen en sus equipos han pensado cambiar de sistema pero es que nosotros nunca jugamos 4-4-2 entonces no podemos cambiar algo 4-3-3 perdón 4-3-3 bueno el 4-3-3 con con triángulo hacia adelante o triángulo hacia atrás es lo mismo que juega Andrés Héctor en sus clubes no difiere demasiado vos podés jugar con dos contenciones y una media punta o podés jugar con un contención y dos volantes intermedios nosotros lo hemos variado de hecho en el partido contra Costa Rica hemos jugado este prácticamente con Carlito por delante de Héctor y de Edson así que son las dos formas en que disponemos normalmente ese triángulo en la mitad de la cancha no creo que difiera demasiado respecto al tema del campo y lo que dijo Andrés primero es una voz autorizada la voz de nuestro capitán y segundo que yo creo que los que tienen que dar una opinión muy fundamentada porque son ellos los que juegan son los futbolistas entonces hay que escuchar un poco lo que ellos mencionan respecto a muchas situaciones que tienen que ver con el posterior desarrollo de un equipo o de una individualidad con el posterior y Gracias por ver el video.